La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. Por decisión mayoritaria, Panamá fue electa para ser parte del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Así lo informó la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Moines. El vicecanciller Federico Alfaro Boyd aperturó el programa de conferencias, conversatorios y charlas del mes de septiembre. La jornada inició con un conversatorio con los exnegociadores de los tratados Torrijos Carter. El canciller Alejandro Ferrer inauguró el primer foro iberoamericano de gastronomía, alimentación y turismo sostenible organizado por la Cancillería, la Autoridad de Turismo y la Secretaría General Iberoamericana. Esta semana se inauguró el quinto foro regional sobre empresas y derechos humanos para América Latina donde el canciller Alejandro Ferrer planteó cómo los derechos humanos se han convertido en un principio rector de la política exterior de Panamá. Lanzamos la nueva plataforma ProPanamá Conecta gracias al apoyo de Conecta Américas y del BID. El ministro Alejandro Ferrer aseguró que esta herramienta beneficiará a las pymes al permitirles realizar mayores y mejores transacciones comerciales conectándolas con compradores de todo el mundo. El ministro Alejandro Ferrer El ministro Alejandro Ferrer CC por Antarctica Films Argentina